¿Qué es la vida de la vida de la vida? Porque además me gusta. Para mí no es un suplicio escribir, escribir es una fiesta. ¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida?